Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal chicos bienvenidos a Inazuma Eleven Go Galaxy Supernova y bueno pues hoy os traigo un equipito un tanto interesante lo cual he llamado pues el Manchester City y hemos utilizado el uniforme este del equipo B del Raimon por eso lo de Manchester City, Raimon Manchester City y pues nada vamos a jugar un partidete bueno antes de nada mostraros la formación que tenemos por aquí tenemos a Saturn en la portería tenemos a Alicia Odi, tenemos a Scott Banyan, tenemos a Zippy Lerner con Azrael Andrews, Trina Verdur como veis pues es un poco, es bastante defensivo Urumi Chapupu, Taylor Liadica, Kim Park, Bailon y Harwin en la delantera con David Evans de portero, Falco Flashman, Goldie Lemon, Van Yamano es un poquito random el Van la verdad no sé si lo mantendré, igual lo cambio y Axel Blaze Manchester City señores vamos a jugar un partidete o un poco no sé si lo jugaremos completo equipo Blaze podemos jugar contra Superstars, Superestrellas por cierto, la partida le pertenece a Tardelli Checo FT FT no es de su nombre, simplemente es de... bueno, no me hagáis caso en ese punto Manchester City Superstars ahí está nuestro equipo el cap en la portería, madre mía Madi KMC Match Shadow ojito, va a sacar el City y ojito que nos ha tocado... ah, Dios mío, como odio este no voy a jugar contra estos chicos o sea, lo siento bueno, no he caído en que... si... madre mía hostia, ¿qué haces saliendo la portería? está loco está loco, no he caído en que si reinicio pues se me puede ir a la B el equipo y tampoco es plan diluvio musical bueno, total es un par de minutillos mostrándoos un showcase del equipo, ¿no? tampoco es... que por cierto... ah, vale, ese es Bailon yo digo, a ver si he metido a... va a chitar directamente el cabronazo viva no celestial peces voladores 1300 de crítico que no combine, por favor uuuh, madre mía con el pentagrama 1500 jungla profunda bloquea... no, no bloqueamos muro de hierro y bloqueamos perfecto este campo la verdad que se me da muy mal jugar y me da mucho asco el balón salta mucho y no... no se puede jugar, macho gran plan, en serio un poco asado bloqueamos a Saturn con grandios madre mía es que es injugable el... el campo este, tío es injugable vale, podemos otra difusión buscamos a cero de pts joder, en serio tío es injugable tío, de verdad vamos con Bailon con Atenea y vamos a ver si podemos quitarles con la marca del Berserker ahí está vamos madre mía el pase ahí ojo mierda plumas brillantes se acaba 1130 increíble tío vamos con la alba oscura y vamos a ver que saca 2400 no llevamos busteo ni nada debería ser gol colazo el capa no ha hecho nada vale pues gol me me basta con eso la verdad invocación pues no sé por qué Scotty tiene azote negro no lo entiendo y tampoco entiendo por qué Alicia tiene como madre Javarius pero bueno supongo que para algo de un equipo de aire o algo no lo entiendo ojo que se la quitamos así de vale buena cifra dardo acuático hostia 1800 que barbaridad genial 2 a 0 fiesta floral 3000 me pita falta madre qué asco de campo chavales himno de Atenea pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado chicos podéis dejar un buen like y una suscripción si no lo estáis y nada como siempre digo un saludo un fuerte abrazo un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chavales chavales